Con el fin de consolidar cifras sobre el censo en la capital del Valle del Cauca, se adelantará un operativo de censo poblacional en Santiago de Cali. El llamado de las autoridades departamentales es a la ciudadanía para que salga masivamente y participe de esta jornada de censo poblacional y así consolidar las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se va a hacer un operativo de cobertura censal para mirar aquellos puntos críticos de la ciudad de Cali donde están las comunas 13, 14, 15, 17, 21, 7, donde se va a ir a establecer unas personas del DANE para que la gente vaya y se cense. ¿Qué nos preocupa hoy? Que si la comunidad no sale a censarse, pues muy probablemente el DANE cierre con su dato de población de 1.9 millones de personas en Cali y pues finalmente es hacer el dato que en 15 años nos van a asignar los presupuestos. Entonces, va a haber un efecto directo sobre las finanzas municipales de los 42 municipios. ¿Qué nos preocupa? Que el propósito general, que es otra participación que le entrega la Nación a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría de lo que en su mayoría viven, también se va a reducir porque la población se cae. Esos dos componentes de la distribución nacional tienen efectos directos en materia de cobertura.